Amigos de Once, qué gusto saludarles desde el barrial donde Rayado cerró su semana de preparación antes de enfrentar al conjunto de Necaxa este sábado en el BBVA por la jornada número 15. Hay que resaltar que en la sesión matutina Javier Aguirre ya plantó un posible once de cara a este encuentro ante los Rayos y hay novedades porque cuidará a algunos jugadores también pensando en la final de Conca ante la América de la siguiente semana. Esteban Andrada que va de titular ante los Rayos del Necaxa en la portería, además la defensa conformada por Edson Gutiérrez, Alan Montes supliendo a su hermano en la central, Héctor Moreno y Jesús Gallardo. En la media cancha estarán Joel Campbell por derecha, además también Erika Aguirre, al igual que Matías Craneviter, Ponchito González y Dubán Vergara. Y adelante el caso de Vincent Jansen que regresa a la titularidad lo hará supliendo a Rogelio Punes Mori que irá a la banca, el mellizo estará tratando de cuidar Javier Aguirre de cara también a la final ante las águinas de la siguiente semana. Así que ese es el posible once que mandaría a la cancha Javier Aguirre este sábado ante el conjunto del Necaxa. Descartados obviamente el caso de Maxi Mesa por acumulación de tarjetas y Sebastián Vegas por lesión. Son los dos jugadores que no participarán con Rayados. Les recuerdo que siga toda la cobertura a través de 11diario.mx y también de 11diario.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!